Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotriz y bueno ahora les voy a hablar del nuevo Nissan GTR de la policía japonesa y es el nuevo supercar al servicio de la ley como dice el título de esta noticia y bueno, una sorprendente donación le ha permitido a la policía local de Tochigi en Japón incorporar a su flota de autos patrullas este Nissan GTR y es al más puro estilo Dubai y bueno ahora vamos a hablar un poco de él la cultura japonesa no se caracteriza precisamente por la ostentación más bien todo por el contrario pero en Tochigi una localidad de casi 2 millones de habitantes muy próxima a Tokio ha estrenado un nuevo, uno de los autos de policía más rápidos y espectaculares del mundo el Nissan GTR bueno al parecer esta información de los medios locales un ciudadano de Tochigi cedió su auto a la policía de esta ciudad para mejorar la eficacia de los agentes en sus labores de vigilancia de tráfico y por supuesto esto no han dudado en aceptar el regalo bueno, decorado con los colores del cuerpo policial y provisto del equipo de radio y las sirenas correspondientes Godzilla muestra su lado más civilizado y servicial y esto sí, y eso sí, bajo su capó cuenta con un motor V6 turbo o sea, V turbo de 570 caballos de fuerza que asociados a la transmisión automática de doble embreague y al sistema de tracción total permanente de la marca la policía le permite pasar de 0 a 100 km por hora en tan solo 2,8 segundos y rozar los 315 km por hora de punta una velocidad que impedirá que cualquiera puede darle esquinazo e intentarlo siquiera el Nissan GTR de esta policía japonesa ya está al servicio de la ley tras ser presentado literalmente a bombo y platillo en un solemne acto público al que asistieron principales autoridades y los medios de comunicación y bueno, eso es lo que quería contarles y con esto me despido nos vemos, adiós, que me fuera, chao pero ahora ya nos vemos, adiós, que me fuera, chao